Start with Leo. Leo, marcaste tu gol número 600, ante el Liverpool, era por el Barça, pero ante el Liverpool. Y también este nivel. Y después de marcar, ¿no? ¿Qué emocionante? La verdad que sí, qué lindo hacer goles. Es una sensación muy linda para uno, para el equipo, para la gente. Y bueno, está bueno poder hacer goles. Imposible descansar de marcar y ganar, ¿no? Es el objetivo siempre, ¿no? Intentar de hacer la cosa para ganar, sobre todo más que... ¡Claro, Leo! Señor, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en la historia de esta competición? No ha pasado nada. Tienes un gran año para el club y el país, ganando el Spudetto en tu primera temporada en Italia, la Nations League para Portugal, ¿no? No, 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 no. Claro, claro. ¿No? Sí, eso se lo hay que lanzarme, en el siglo Pedo era lindo, Claudia continues to town, con el陆 humanity. Y yo aquí, eh, ya空, eh, ya空 operativo, como cada una de las que más o menos en este partido. Con una página interf ceremony of course a arenas. Gracias, a todos los equipos también ahí... Y yo creo que hay algún gran sno IG, a morir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!